Atención primero, en la categoría 3700, Raidien Toribio, seguido de Luis García, tercero Richard García, cuarto para Gleisi, tanto quinto, Vicky López, en la opinión. Atención categoría, Río y Top, atrás 14, Río y Top, atrás 14. Río y Top, atrás 14, Río y Top, atrás 14, Río y Top, atrás 14. Río y Top, atrás 14, 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 Río y Top, atrás 14 por robarse la salida Richard García, Roddy García y Henry López tendrán 5 segundos más de penalización al final de su tiempo Bueno Richard García, Roddy García, Henry López tendrán 5 segundos más de su tiempo de penalización al final de la salida esos 3 pilotos que procuren sacar por lo menos 10 segundos de diferencia para quedar a la punta Roddy García pasa a la primera posición, segundo Richard García, Roddy García Atención Dio Stock a Trautónder Los pilotos Roddy García, Richard García y Henry López tendrán 5 segundos de penalización al finalizar su tiempo de carrera Atención Reyes Bolivio, tercero Perse López Primero Roddy García Estuqui Tratando de sacar por encima de 5 segundos 3-0 para Pérez López Se mantiene la primera posición Rodi García, seguido el 6-0, tercero Pérez López, cuarto el Bon Bortís, quinto el Amphibio Henry López 4-0 para Pérez López El 20 de noviembre, la barraquita ha saciado y ha saciado y en 27 finalizamos en 2016 en la pista MM Racing. El 20 de noviembre, la barraquita ha saciado y en 27 finalizamos en 2016 en 2016. El 20 de noviembre, la barraquita ha saciado y en 27 finalizamos en 2016. El 20 de noviembre, la barraquita ha saciado y en 27 finalizamos en 2016. La barraquita ha saciado y en 27 finalizamos en 2016. La barraquita ha saciado y en 27 finalizamos en 2016. El 20 de noviembre, la barraquita ha saciado y en 27 finalizamos en 2016. La barraquita ha saciado y en 27 finalizamos en 2016. El 20 de noviembre, la barraquita ha saciado y en 28 finalizamos en 2016. El 20 de noviembre, la barraquita ha saciado y en 28 finalizamos en 2016. Entrando en la recta principal, Raimiel es Rodi García, aceleró Casolino, su total. Solida entre ambos pilotos, pasando por el P.I.P. Ayaco, una vez más, Rodi García, el Tukin primero, Raimiel Coribio, segundo en la última vuelta. Primera posición categoría CG para Raimiel Toribio. Raimiel Toribio.